Saludos cordiales, estamos aquí con Danko, el jugador estrella del partido, en este trabajado triunfo del Cibau FC 2-0 al Barcelona Atlético, en esta segunda jornada del torneo clausura de la LDF 2019. Primera pregunta obligada, ¿te sientes satisfecho del partido de hoy? No. ¿Por qué? Tenemos que trabajar más, un partido, si me lo pensé, es rival, pero un juego tan muy fácil, tenemos que trabajar para poder lograr los objetivos que queremos, que lo primero es llegar a CFU y luego ser campeón de clausura, y con ese partido que hicimos hoy, creo que todavía le debemos, le debemos a Cibau y le debemos a los fanáticos. Desde fuera, los que estábamos en la grada viendo el partido, parece que hemos visto dos partidos, porque la primera parte como que no ha tenido nada que ver con la segunda. Ahora, ¿qué ha pasado en el descanso? ¿Ha habido un discurso fuerte? ¿Habéis cambiado de táctica? ¿Ha sido tema de concentración, actitud? ¿Qué ha sido? No, como dice el entrenador, lo primero llegamos muy confiados por el rival, pero luego que vimos la realidad, cuando salimos al descanso, cuando entramos dijimos, tenemos que ponerle porque ya vimos el rival que es, y hay que cambiar la actitud y el ánimo, y cambio de ritmo. Perfecto. ¿Cómo crees que va a ser la parte del torneo clausura? ¿Va a ser como una repetición de la apertura? ¿Se prevén algunas sorpresas? Porque, por ejemplo, tú mismo has dicho, nos confiamos con el Barcelona en la primera parte. ¿Ya no hay enemigos pequeños en la LDF o sí? No, no, no hay. Y más ahora que algunos equipos que son grandes de nombre hicieron su cambio. Entonces, en esta liga dominicana no hay equipo pequeño, en ningún aspecto. Algo que nos gusta a los espectadores, y eso es un poco novedad, tanto en el Cibao como en la LDF, es que por fin vemos a los defensas meter goles, que hasta ahora parece que, en fin, estabais para evitar que los hicieran, pero jugadas de estrategia, incorporaros al ataque, salir con la pelota jugada, eso para el público también es bonito. ¿Vamos a seguir viendo ese tipo de situaciones o ha sido como una excepción? No, no, no. Venimos trabajando eso. Venimos jugando la jugada parada. Venimos jugando mucho la jugada parada para poder definir, tanto la defensa como la delantero, para poder lograr lo que estamos haciendo hoy. Pues solamente hay que dar a felicitarte y ojalá sigan los teamfos. Muchísimas gracias.